Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo resultar ajustes de cámara en Redmi 12 Plus. Para eso abrimos la aplicación Cámara, obviamente, y luego pulsamos aquí arriba a la derecha este ícono para ver más opciones, y desde aquí podemos acceder a Ajustes, entonces pulsamos aquí el ícono de Ajustes, y más abajo pulsamos la opción, una de las últimas, a restaurar valores predeterminados, confirmamos, y es todo. Muchas gracias por ver el video, déjame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.